Bienvenido a Valencia, que es una ciudad mitjana, que estamos aquí al coste del Mediterráneo. Es una ciudad verde que invita a salir, el clima es suave. Es una ciudad llena de jóvenes. Es una ciudad muy conectada. Una ciudad que está evolucionando hacia un transporte mucho más centrado en el ciudadano. Gracias a que es una ciudad muy plana, favorece muchos medios de transporte activos, como la movilidad en bicicleta o a pie. Tiene una energía increíble, súper joven, súper actual. Encuentros como los que organiza Aper, están ligados con la sostenibilidad y entendemos que entronca muy bien con ese espíritu verde de la ciudad. Estos encuentros acercan a los estudiantes a los problemas reales. Son los usuarios actuales. Conocer nuevas propuestas, nuevas tecnologías disruptivas, nuevos puntos de vista sobre cómo afrontar los retos que se plantean actualmente en el transporte público. Es algo muy interesante y demasiado complejo. Y además esos árboles están por la función. En el grano. Estos encuentros son fantásticos. Es una lluvia de ideas que siempre sale alguna solución innovativa que el día a día no te ha llegado para poder pensar. Como ubicación o posibles desvíos por obras. Sepa el tipo de discapacidad que tienes y te busque la solución. Detecta cuáles serían los problemas que hablan en las marcas. Una falta de información a tiempo real sobre la ubicación de los autobuses. Nosotros os vamos a presentar nuestro proyecto FlowPock. Somos el grupo Nuclansa y este es nuestro proyecto para el Aperja Cató en Valencia 2020. Las personas con movilidad reducida también emplean el transporte público. Y este es nuestro proyecto para el Aperja Cató en Valencia 2020. El cambio climático está afectando mucho, porque en el estío hace mucha calor. Me mejoraría mucho si evitáramos gastar los coches de combustión, si pasáramos a la movilidad eléctrica. La libertad no radica en poder ir a cualquier sitio con tu propio coche, sino en que tú puedas ir a cualquier sitio sin necesitar de tu propio coche. Herramientas que permitan la colaboración de la ciudadanía son necesarias para que tracemos la ciudad que queremos a futuro. Imagino una Valencia muy sostenible, una Valencia muy verde. Y no solo sostenible en cuanto a la economía o a la rapidez, sino también mucho más agradable ir pensando en el diseño humano y en las personas.